Claro que sí. Así es, así es. Y la prometida es deuda, lo tenemos acá que le dieron ayer a último momento, se podría decir, negativo para tenerlo hoy entre nosotros. Aparte, quiero que sepas que no teníamos plan B porque te queríamos a vos. O sea, tenía que ser negativo o negativo. Claro, no tenía. No sé qué tenía que hacer. No teníamos otra posibilidad. Bienvenido a Uruguay. Bueno, gracias, Cami. Les mando un beso también ahí a todo el piso. Estoy muy, muy contento de estar acá en Uruguay. Pablo, contanos cómo fue esta experiencia. Te fuiste hace un año a vivir a Argentina, ¿con la esperanza de qué? No sé, la esperanza de que me salgan cosas, la esperanza de estudiar, tener trabajos. Había audicionado para un musical, Footloose, y no pasó nada de eso. Así que tuve todo un semestre de inactividad y de repente toda la actividad que uno puede tener en un trabajo la tuve, que fue el Cantando 2020. ¿Cómo llegaste al Cantando? Muy loco. Es como que yo había audicionado para un musical, no quedé, pero la persona que me tomó el casting estaba ahí involucrada en el Cantando y me recomendaron para ser acompañante de Floppy. Me lo ofrecieron, básicamente. Ni siquiera tuviste que hacer el casting. No, fue re raro. Uno siempre está castigando, mandando material y todo, pero esto me lo mandaron. ¿La conocías a Floppy? La conocía de nombre, obviamente, no la conocía personalmente. Ahí me puse a buscar más de ella y me enamoré. Yo la amo, la adoro, es una amiga. Y cuando se conocieron, bueno, entre ustedes dos, que eran la dupla, ¿no? Y la coach y todo, ¿cómo se dio la sinergia? ¿Te gustó la propuesta? Sí, siempre fue muy, éramos muy rápidos los tres, como que siempre queríamos trabajar, sacar el trabajo lo más rápido posible y siempre nos divertíamos. Era muy divertido el ensayo con ellos. ¿Y cómo era la dinámica del Cantando? Porque en realidad nosotros, que lo vimos todo el año por la tele, en realidad decíamos, en un año de pandemia debe ser muy difícil llevar a cabo un programa así. Los ensayos eran presenciales, eran por Zoom. Los ensayos eran como un miti-miti, tirando masa, miti en Zoom. Estábamos todo el tiempo en la computadora ahí, arreglando las voces y después teníamos como un ensayo final, donde englobábamos todo presencialmente en el canal. Pero eran 30 minutos, Cami. O sea, no se puede hacer nada en 30 minutos. Claro. Era una magia que tenía que pasar. ¿Y cómo era todo el tema del set? Bueno, vos ya tenías una experiencia en televisión, ya habías estado en nuestra casa, en la tele. Entonces ya sabías más o menos cómo funcionaba eso. Pero me imagino que también en otro país, en una pista como en la isla del Cantando, estar ahí, saber que van a estar los jueces ahí, que son una eminencia. Una eminencia. ¿Y cómo era el todo? El llegar, el prepararte, el ensayo así rapidísimo. Yo creo que todo es un poquito más rápido, pero la verdad es que no lo viví como algo tan diferente a Yo me llamo, por ejemplo. Es como que uno se lanza. O sea, en esos momentos es tanta, tanta, tanta exigencia, tanta presión de eso, viste, tenés Moria Casal, Nacha, toda esa locura, que uno entra como en un estado de voy a hacer mi trabajo y ya está. Y creo que entré en esa. ¿Te gustó la experiencia? Amé la experiencia. La pasé bomba. Ahora recién me está como bajando la info, viste, como tomando distancia de Buenos Aires, básicamente. Ahora como que puedo asentar todo y disfrutarlo. Y bueno, ya sabías que el público uruguayo te quería mucho porque ya tenía seguidores, ya habías hecho también obras de teatro acá, musicales. Pero el argentino, ¿cómo te recibió? Yo creo que bomba. O sea, ahora me están como, me están mandando bastantes castings, propuestas y cosas que digo, no puedo creer que en un año rarísimo Argentina me esté recibiendo así. Amo los argentinos, mi vieja es argentina, así que medio que también soy argentino. Y estoy muy feliz con Argentina. ¿Y cómo te has tomado, por ejemplo, la devolución del jurado, la devolución del público? ¿Sos de escuchar lo que te dicen? ¿Sos de como de practicar y de tener en cuenta las recomendaciones que te hacen, las críticas? Por suerte tengo algo que sé diferenciar lo que sirve para el show y sé lo que sirve realmente a uno como artista. Generalmente yo, todo lo que yo sentía que realmente me iba a servir como artista, estaba abierto a escucharlo. Después uno también tiene que ir y jugar un poquito con el juego ese de, bueno, si me estás diciendo esto porque rinde. Y uno como artista le va agarrando como el saborcito a la televisión o al escenario o a la pantalla grande. ¿En qué te ves? ¿En qué te gustaría, no sé, destacarte más? No sé, en de todo. Me encantan los musicales, vos sabés que así acá y quiero hacer allá. Musicales, quiero hacer películas, me encantaría hacer una peli así como independiente, series, o sea, la verdad es que me encantaría sacar música. A veces como que tengo como la cabeza que ahora no para. Quiero hacer de todo. ¿Y empezaste a trabajar en algo de esto en este año en paralelo al cantando? Bueno, sí, por suerte me contactó una agencia de representación que se llama Checa, dirigida por Mauricio Catarain, le mando un saludito. Que bueno, me están como mandando castings para series, tuve una mini participación en una. ¿Esto todo en Argentina? Todo esto en Argentina, sí. Así que tengo ahí como contactos para poder hacer un poquito de todo. Y tu idea para el 2021 es estar en Uruguay, es estar en Argentina. No, mi idea, ahora estoy disfrutando acá, estoy tranquilo, voy a veranear acá, descansar. También después de todo el boom, está bueno bajar la pelota. No paro de dormir. O sea, ahora me está como, yo decía, no, estoy bárbaro, estoy bárbaro. Ahora no paro de dormir, es como que duermo todo el día. O sea, no, pero mi idea es volver a Argentina el año que viene, sí, ya en enero ir. En febrero tengo ensayos de alguna que otra cosa, así que seguir maquinando ahí en Argentina. Y en cuanto a tu vínculo con las redes sociales, porque vos, lo que sabíamos de ti era que era mucho del escenario, eso de lo que comentabas vos, del musical, de hacer showsitos acá. Pero en realidad, toda la era de las redes sociales de los seguidores, es como que también hay que trabajarlos, hay que hacer shows por streaming. Sí, hoy en día, ahora las redes son todo para venderse como artista, creo que está bueno. Además me encanta, a mí me re divierte las fotos, me divierte ponerme ropa y subir fotos, o sea, es como que siempre me divirtió. Así que está bueno y creo que se lo recomiendo a todo el mundo que ponerle como un ratito de tu día en las redes está bueno como una herramienta de venta. ¿Sos estratega en eso? ¿Tenés como ciertas estrategias? Sí, soy insoportable. Conmigo mismo es como, bueno, hoy trata de subir algún material, algo, alguna boludez, una historia. Y sí, hay que hacerlo. Y bueno, entonces volviendo a lo que me comentabas recién del 2021, la idea es ahora descansar, dormir mucho, estar con mi familia. Dormir, dormir y disfrutar con mi familia. Lo produce, bueno, Vale Berger, Carlos Mentasti, que son mega y van a ser como algo, una mezcla entre teatro y cine. Van a ser como algo muy mega que las ventas ya están en Tiquetec Argentina, tiquetec.com.ar me parece que es. Y bueno, ahí voy a estar en musical de renta, así que eso me va a tener ocupado unos meses. Te hago una consulta, lo bueno del streaming es que los uruguayos también tienen la posibilidad. No puede haber un uruguayo, un venezolano, donde quieras que estés, podés comprar la entrada y lo ves ahí en tu casa cómodo, con la cantidad de gente que quieras, compras una entrada. La verdad que está bueno, me parece que es una propuesta nueva y bueno, hay que apoyar esas cosas también. Y en cuanto a la actoral, ¿vas a tener algún otro proyecto? Bueno, la actoral ahora tuve, antes de venirme en diciembre, grabé unas participaciones chiquitas, pero por algo se empieza. Pero contundentes. Contundentes, para Fox, para una serie nueva que va a salir Dios sabe cuándo, porque no tengo ni idea. Viste que lleva tiempo la edición, pero tuve... Que había grandes figuras ya muy reconocidas de la Argentina. Sí, había figuras, pero no sé si puedo decir los nombres. No digamos, no digamos, pero... No sé que... Pero vos, para, 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 porque vos te achicaste, dijiste tú, una pequeña participación en algunos capítulos. No, estás en una serie. Bueno, sí, fui parte de una serie y en febrero tengo alguna que otra cosa más para grabar también. Y es una locura, sí, porque es lo que quiero hacer y que ya me haya salido este año me vuelve loco. Tal cual, tal cual. Me imagino la emoción de haberte ido a Argentina a castear para alguna cosa, a ver que no quedás, pero que de repente se te abra la oportunidad, que se te abrió el cantando, que sabemos lo convocado que es el cantando, que todo el mundo lo mira. En Uruguay este año se recontra miró, nosotros lo teníamos en la pantalla al otro día, lo comentábamos siempre. Y la verdad que a vos se te vio bárbaro. Sabemos que tenés un montón de candidatas, un montón de candidatos que se... Te mandaron unos mensajes de amor, por Dios, ¿cómo haces? Sí, bueno, no sé, es que a mí me divierte mucho eso. La paso bomba, así que bueno, yo trato de responder todo, ¿eh? Le agarraste el juguito igual. Le agarré el juguito, ¿quién no le agarra el juguito? Bien ahí, bien ahí, hay que disfrutar. Hay que disfrutar y hay que aprovecharlo. Bueno, felicitaciones por todos tus logros de este año. Gracias, Cami. Te alegro muchísimo que se te hayan abierto muchas puertas, porque la verdad es que lo que tiene un poco eso de ser internacional, ¿no? Es que te empiezan a conocer de todos lados, que te empiezan a recomendar, te empiezan a conocer y bueno, todo se trata de seguir creciendo. Sí, y me parece muy lindo esta idea también de tener un pie acá y un pie en Argentina. Son dos países muy parecidos, somos muy parecidos y los amo a los dos, así que es como que ser uruguayo en Argentina o Argentina en Uruguay, como que esa mezcla me encanta y me divierte mucho. Está divino. Bueno, felicitaciones y felices fiestas, porque estamos acá. Igualmente, les mando felices fiestas a todos y gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ti. Seguimos con ustedes, amigos.